Bien pues ahora vamos a comenzar a crear un controlador para trabajar con nuestra tabla para eso recuerden que ya hay comandos por CLI entonces ponemos php spark, aquí está la lista de comandos disponibles entonces voy a poner php spark make dos puntos controller para que me haga un controlador pero aquí aprovechando esto voy a utilizar otro comando que se llama scaffold el cual nos genera pues un set completo digamos de todos los archivos más comunes que es modelo, controlador, etc. entonces voy a poner scaffold, le doy enter, me va a pedir el nombre del controlador le voy a poner table, después me pide el nombre del modelo le voy a poner table model o bueno voy a poner en este caso users model y voy a poner aquí en la migración users también y después en el seeder pues users también y listo ya me ha generado todos los archivos suficientes entonces yo ahorita voy a irme aquí a app controllers y aquí voy a encontrarme con el controlador que me ha creado ya el comando por CLI entonces aquí ya puedo empezar a trabajar lo que voy a hacer inicialmente pues es retornar una vista donde voy a poner mi data tables entonces yo puedo ponerle aquí table vamos aquí a las vistas y creamos una nueva xymetable.php creamos una estructura de html y aquí pues sería data tables vamos a poner un h1 que diga data tables server rendering y ahora esto si nosotros vamos acá recargamos seguimos viendo la vista de welcome puesto que es lo que se está cargando entonces voy a abrir mi archivo de rutas de code igniter 4 y bueno aquí mismo vamos a configurar un poco primero vamos a decirle que cuando entre digamos al root principal pues no va a renderizar el controlador home sino el que se llama table index con eso tendría que ser suficiente para que yo pueda ya ver mi vista entonces inicialmente vamos a instalar data tables lo cual parece ser un proceso muy sencillo para eso podemos irnos a la documentación aquí del manual en donde nos dice server side processing y aquí mismo se trae toda la documentación al respecto y también nos da unos ejemplos por ejemplo aquí ver el ejemplo completo esta supuestamente aquí ya te dice como hacer y bueno yo voy a aprovechar aquí para importar los archivos necesarios de hecho aquí mismo te dice que necesitas jquery necesitas jquery.dat tables.min entonces aquí yo lo que voy a hacer es abrir estos en una pestaña nueva tanto los javascript como también el css entonces son tres links que vienen obviamente ya en cdn entonces ya solamente voy a tener que configurar esto ¿cómo hago eso? pues vamos de este lado a la vista el que yo copié fue el script entonces los scripts van abajo voy a poner aquí script crc y vamos a meter nuestro cdn de jquery ahora también necesitamos el de datatables el script de datatables entonces voy a poner de nuevo script crc y metemos el cdn de esto y por último vamos a meter el css de datatables que este iría aquí en el head como link css y vamos a meter el cdn de esto entonces ya deberíamos tener todo aquí simplemente voy a hacer un script también para trabajar yo con el script de datatables entonces voy a poner aquí no sé voy a poner scripts .js que sería scripts de esta manera entonces ahora vamos a irnos de este lado y vamos a crear ese archivo scripts vamos de este lado scripts .js que de hecho debería de ir con t no sé por qué la borré scripts .js y bien aquí ya es donde vamos a meter nuestro código datatables ahora ¿cómo hacemos la instalación de esto? ya que hemos linkeado todos los cdn que son necesarios vamos a datatables primero que nada nos pide que pongamos el markup de la tabla es decir todo lo que son las columnas de hecho aquí podemos ver en la pestaña de html como se encuentra aquí definida estas columnas entonces nosotros podemos copiar este ejemplo para no estar haciendo el código y lo vamos a poner abajo de nuestro h1 ahora aquí simplemente pues vamos a cambiar el identificador vamos a ponerle aquí tabla bueno table para que toque en inglés y vamos a poner nuestras columnas lo que podemos hacer es poner no sé por ejemplo id vamos a necesitar también un nombre un teléfono y vamos a necesitar un job ¿no? que para indicar el trabajo en este caso aquí vamos a poner name que toque en inglés y nuestra fecha de creación que podría ser create ads ¿no? algo así de esta manera entonces vamos a copiar estas columnas y vamos a ponerlas en la parte de abajo también para que todo se vea más estético entonces simplemente vamos a tener estos datos que más adelante vamos a hacer la data de prueba entonces por el momento quedaría este resultado ahorita no tiene nada la tabla porque simplemente hemos puesto el markup pero bueno aquí lo importante es inicializar el plugin para eso aquí mismo en javascript nos dice digamos en este script inicializa lo que es data tables entonces voy a copiar ahorita y lo voy a explicar de que se trata yo puedo ir aquí a scripts pegar esto y bueno básicamente esta función ya nos dice que cuando se inicia el documento pues ejecuta este callback el cual ya va a iniciar la tabla o el plugin de data tables entonces esto es jquery y a partir de aquí pues ya es parte del data tables ya lo que se le pasa digamos como configuración se pasa en un objeto y todo esto que está aquí pues ya son cosas de data tables entonces yo voy a cambiarle el id porque recuerden que a la tabla le hemos puesto table entonces vamos a poner aquí table y bueno para explicar un poco aquí nos pide definir el nombre de las columnas y nos pide definir también bueno estos dos parámetros uno para en processing true y para activar el modo server side pues también tenemos que ponerlo en true y aquí bueno esto digamos que es todo lo que tendríamos que hacer en realidad aquí no vamos a tocar tanto el front esto ya lo que va a hacer es ir a pedir a la dirección que nosotros le pongamos aquí pues va a ir a pedir los datos entonces nosotros podemos hacer ahorita una prueba para ver que o sea como es que funciona esto de data tables bien para hacer la prueba lo primero es ver aquí en el ejemplo la pestaña ajax y aquí observamos una estructura que devuelve esto obviamente pues tendría que ser igual cuando en nuestro servidor devolvemos datos nosotros podemos aquí si analizamos un poco bueno ya más adelante voy a explicar para qué son cada uno de estos de estas llaves pero ahorita para hacer simplemente la prueba pues voy a copiar esto y voy a copiar dos registros de la data solamente dos entonces copio esto me voy a mi a mi code igniter voy a ir al controlador y aquí mismo debo de definir una ruta en la cual va a consumir esos datos para eso voy a poner public function list y bueno aquí lo que puedo hacer es poner un una variable data igual a json decode y aquí mismo voy a poner obviamente paso un string digamos y aquí ya puedo pegar toda la data que que tenía en el portapapeles lo que yo voy a hacer aquí pongo comillas simple y bueno obviamente esto no es una estructura json correcta porque me falta mi llave de cierre y me falta cerrar también el array que es con el corchete ok entonces esto sería una estructura json correcta entonces por lo tanto debería de poder decodificarlo code igniter bueno en este caso php ahora lo que voy a hacer es utilizar el trade para poder hacer respuestas digamos http para eso ya code igniter trae una utilería que se llama response trade para eso voy a importarlo como response trade aquí ya me le auto importa el plugin de de visor estudio code y bueno si no te le importa pues simplemente tienes que poner esto con igniter de una lápida de una response trade y para usarlo hay que ponerle use response trade de esta forma voy a pulsar todas las funciones del trade dentro de mis funciones del controlador entonces yo voy a regresar con una función de ella el estado 200 y con toda la data que está aquí ok voy a ponerle respond y aquí mismo mandaré la data bien esta data va a estar mal digamos porque tiene que concordar con con lo que nosotros tenemos aquí en la tabla que es id name font job y create add lo que voy a hacer ahorita es cambiarle el índice obviamente el primero sería id el segundo sería name el segundo sería font el tercero sería job y el otro sería create add de esta manera ahorita aunque los datos no tengan mucha coherencia pero solamente es para para ver que funcione entonces borro todo esto y dejo una estructura correcta y ya debería estar lista nuestra data para que funcione o para verlo hay que irnos al archivo de rutas vamos a generar una nueva ruta que se acceda por diagonal list y que ejecuta el método list que es el mismo en el que estamos trabajando para probar esto podemos ir acá recargamos o sea con diagonal list al parecer tenemos aquí un error vamos a ver por qué está sucediendo esto regresamos aquí al controlador es porque tenemos aquí una coma entonces borramos esa coma recargamos y vemos que ya nos trae ahora si nuestra data en formato json entonces ya simplemente hay que decir la data tables o hacer referencia a esta ruta para eso vamos al script borramos lo que tenía aquí y vamos a poner una ruta relativa como diagonal list aquí mismo también data tables nos pide que pongamos como se llaman las columnas entonces yo voy a poner otra vez id name voy a poner aquí font tú puedes poner en el orden que quieras pero bueno yo lo voy a respetar create ad que estas serían las mismas llaves de nuestro paquete de datos que viene aquí entonces si yo voy de este lado voy a abrir mi root y si te das cuenta aquí ya data tables ya nos está trayendo la data esto ya viene en el servidor es lo que está ahí cargado entonces de esta forma tendríamos ya nuestro data tables obviamente ahorita no funciona porque hay mucho trabajo aún que hacer pero ya se encuentra integrado entonces de esta manera prácticamente vamos a trabajar muchas gracias y nos vemos en el siguiente video